Bueno, pues comenzamos la entrevista. Muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado estar hoy conmigo y con toda la gente que nos sigue en Facebook. Es una entrevista que tenía yo muchas ganas porque te conozco desde hace tiempo. El proyecto que tiene Siki me parece súper interesante, súper necesario también. Y por eso quería dedicar un ratito a conocerlo un poquito mejor, a que podamos hablar de él, a que también lo puedas difundir. Gracias por ver el video. Muy bien. Pues en realidad es un servicio de asesoramiento para psicólogos. Los ayudamos en todo lo que tiene que ver con la parte de emprendimiento, con la parte de marketing, desde cómo crear tu negocio de psicología. Digo negocio porque no tiene por qué ser una consulta. Puede ser cualquier tipo de negocio. También en la parte de orientación, por ejemplo. Sobre todo, damos mucha caña en lo que tiene que ver en el blog con el tema de orientación. Ciertos temas de la psicología sanitaria, el tema PIR, diferentes ramas de la psicología, todo el tema de facturación. Todo esto que en realidad no nos dicen en la carrera ni nos lo explican hasta que nos enfrentamos a la vida real y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Y bueno, básicamente serían esas tres áreas. Ahora también estamos yándonos un poquito al área de formación. Vamos a crear ahora dentro de poco un proyecto nuevo relacionado con eso. Muy bien. Y bueno, pues básicamente resumiendo sería asesoramiento para psicólogos. Muy bien. Sobre todo en la línea de orientación porque has dicho una cosa que coincido totalmente contigo, que es que en la carrera te enseñan un montón de cosas que son un poco útiles, pero no te enseñan un montón de cosas que son tremendísimamente necesarias. Los artículos que tenéis, por ejemplo, en el blog hablan de esas cosas. ¿Hasta qué punto tienes la sensación de que un psicólogo que empieza conoce bien algo tan básico como hacerle una factura a un paciente, por ejemplo? Pues me gustaría decirte que lo conocen bien, pero no es verdad. Y entiendo que sea así porque al final en la carrera tenemos psicología social, tenemos psicología educativa, otras ramas, no sé qué, terapias, tal. Haces un máster, otro máster y parece que en ningún sitio te dicen que bueno, cuando llegues a la vida real, a no ser que trabajes para alguien, vas a tener que hacer tus facturas, darte data en autónomos, en Hacienda, claro. La gente confunde Hacienda con la Seguridad Social, ¿cómo facturo esto? ¿Meto IRPF? ¿No meto el IVA? O sea, nadie les dijo, oye, que si somos sanitarios hay que poner, o sea, estamos exentos de IVA, pero si no, no. Claro, claro. Y es difícil entender esos conceptos, sobre todo cuando no tienes ni idea de que existen y que al final son tan importantes porque en el día a día los vas a tener que usar. Claro. Y para mí una de las pegas, o una de las cosas que me fui dando cuenta es que creo que los psicólogos no apuestan por los profesionales y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Parece que quieren hacerlo por su cuenta siempre y yo creo que en todo este tema de fiscalidad, ley de protección de datos, marketing, a ver, sí lo puede hacer uno mismo, pero bueno, con las consecuencias que ello puede tener, ¿no? Hombre, hasta cierto punto yo lo interpreto como una locura incluso, ¿eh? Porque las sanciones a las que puedes estar arriesgándote si no haces cosas tan de cajón como una factura bien son increíbles. Por no hablar de lo que mencionaste antes, de los requisitos sanitarios con respecto a los cambios de la ley, ¿vale? Porque ahora supongo que estarás recibiendo bastantes preguntas de, oye, yo no tengo el máster general sanitario, pero quiero trabajar en la rama de oncología. Todos los días, todos los días hay 5, 6, 7 personas que preguntan por diferentes medios precisamente por ese tema. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer con el máster general sanitario, no? Es la duda, la duda por excelencia, ¿no? Pero bueno, a ver, al final la respuesta la tiene siempre sanidad. No hay una respuesta clara porque no existe lo que sí y lo que no. No están definidas las... O sea, no hay ningún sitio en el que se defina qué es lo propio de un psicólogo o de una psicóloga. Y por tanto, pues es difícil decirle a alguien esto sí, esto no, si no sabemos ni siquiera qué es lo que nos corresponde. Claro. Supongo que te encontrarás que la pregunta fácil de, no, es que yo quiero montar una consulta en donde atender a pacientes, tengo que tener el máster sanitario. Entonces es, eso sí, ¿no? Eso es fácil. Pero si ya te hablan de, no, es que yo quiero hacer un entrenamiento para desarrollar capacidades de personas autistas y aparte quiero diagnosticar o ya... Claro. Ahí ya es cuando te empiezas a... Hay gente que afina mucho, ¿eh? Y si hago exactamente esta actividad y tal, a ver, al final la respuesta es bastante más sencilla, ¿no? Que es decir, si vas a hacer algún tipo de evaluación, intervención sobre la salud directamente, pues directamente aplicamos máster general sanitario o psicólogo especialista en psicología clínica, ¿no? Bueno, saliéndonos de eso, bueno, pues habilidades sociales. A mí viene una persona a mi consulta y me dice que quiere trabajar sus habilidades sociales, no creo que haga falta ser sanitario, sinceramente. Que luego te dicen, claro, pero es que hay fobias por detrás, bueno, yo qué sé, por detrás puede haber de todo, ¿no? Pero la demanda del paciente no es esa. Entonces, se puede montar una consulta sin el máster general sanitario, por supuesto. Se puede, lo que pasa es que te estás, a lo mejor, encerrando en tres o cuatro cosas y tendrías que rechazar un montón de llamadas de gente que te dice, no, yo quiero que me entrenes en esto porque tengo problemas con mi pareja, pero además tengo una fobia a las arañas, ¿no? Entonces ya sería a veces rechazar casos, ¿no? Claro, pero creo que también en este caso los psicólogos y las psicólogas tenemos un poco una idea de separatista. Y a mí me gusta más la idea integradora, ¿no? Bueno, si nos fijamos en la seguridad social, por ejemplo, ¿cómo funciona, no? Empezamos desde la farmacia, el médico o médica de cabecera y el especialista. Si hacemos una equivalencia, podría ser el consultor, bueno, el psicólogo o psicóloga general, el psicólogo general sanitario y el especialista en clínica. Entonces yo voy, pues pido un medicamento. El farmacéutico no me puede ni atender ni nada, pero me puede ayudar, me puede asesorar, me puede explicar un montón de cosas sin necesidad de ir al médico. Luego me voy al médico general, que me puede ayudar en ciertas cosas, incluso recetarme ciertos medicamentos. Y si tengo un problema grave, un traumatismo, pues voy al traumatólogo. Pues yo lo veo igual. Podríamos trabajar en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que nos enzarzamos en una idea de que yo soy mejor. No, yo soy mejor, tú no puedes hacer esto, tú sí que no. Cuando podríamos trabajar en equipo y derivarnos y trabajar, pues cada uno lo que le pudiera corresponder, que sería mucho más útil. Por lo menos yo lo veo así, vaya. Claro. Sí, dentro del blog he visto artículos que van en esa línea también, ¿no? Me parecen súper interesantes. Tenéis artículos en esa línea, tenéis artículos de cómo hacer facturación, que es uno de los que más me gustó también. Me parece además súper completísimo, porque cuando te metes a buscar información, como por ejemplo, cómo hacer facturas si eres psicólogo, te encuentras un párrafo o dos párrafos, ¿no? Cuando yo me entré en el blog de Psyche, vi que había un desarrollo tan profundo y tan bien desarrollado que dije, madre mía, me quedé fascinado. ¿Qué otros artículos están teniendo muy buena aceptación de Psyche? Bueno, a ver, el de facturación es uno de los importantes. Lo de la ley de protección de datos, también en su momento. Digo en su momento porque ahora, con el nuevo cambio, estamos preparando uno también un poco más potente y realmente, sin saber de leyes mucho, requiere bastante investigación, ¿no? Hacerlo bien. Entonces ahora pronto sacaremos uno sobre la famosa RGPD, una pregunta también recurrente. También, sobre todo, el tema de sanitario, preguntas y respuestas sobre ese tema. Y luego, errores del psicólogo, curiosamente, habilidades terapéuticas. Hay muchas búsquedas, ¿no? Al final, si vamos al SEO típico, a las búsquedas de Google, lo que nos dice Google es que la gente lo que busca es eso. También sobre el registro estatal, ahora este, que se ha creado un revuelo. Claro, claro. Que no era para tanto, ¿no? Que era simplemente, oye, que vamos a hacer una lista, tal, y se creó un revuelo gigante con ese tema, que tampoco era para tanto. Pero bueno, hay muchas búsquedas, hay mucho tema de habilidades terapéuticas. Entonces, sacándote un resumen, te diría que los psicólogos y las psicólogas estamos un poco perdidos en lo que es toda la parte empresarial y en lo que es la parte de habilidades terapéuticas. Que me parece bastante curioso, ¿no? Precisamente las dos carencias, quizás, de la formación en psicología. Sí. Luego tenéis otros artículos muy entretenidos, como, por ejemplo, uno de los últimos que leí fue de ideas y consejos para decorar la consulta, ¿no? Que es algo que para la gente negada como yo nos resulta muy interesante, porque para mí la combinación de colores es algo que todavía no me entra en la cabeza. O el hecho de poner un jarrón tipo chino o un cuadro de un determinado tipo, pues no veía si podía ir bien, si podía ir mal, pero ese artículo me ayudó muchísimo, ¿no? Sí, a ver, la realidad es que obviamos, ¿no? Esa parte de, pues voy a montar una consulta, voy a hacer tal, pero, joder, creo que también es importante que sea bonita, ¿no? Y que esté... Claro. No da la misma sensación de entrar en un sitio que está bien decorado, que está bien arreglado, que huele bien, que te transmite calma, que en un sitio cualquiera, ¿no? Yo tengo visto algunas consultas y algunos cuchitriles que es en plan, Dios mío, ¿sabes? Sí, ¿eh? Y bueno, o sea, se nos ocurrió y además en este caso lo escribió una chica, Teodora, que, bueno, estaba muy inspirada para escribirla, a veces le gustó mucho la idea. Y la verdad es que parece que gustó bastante, como idea un poco rompedora, ¿no? Sí, se sale a lo mejor de la línea más técnica, en plan legislativa, pero es algo tremendamente necesario, porque del mismo modo que en la facultad a nadie nos enseñan cómo facturar, tampoco nos enseñan temas de diseño o criterios para ser elegante o en ese sentido. Entonces, es algo también muy necesario. Entonces, en Psyki trabajas mucho la orientación hacia psicólogos. Tenéis un apartado en la web de marketing. ¿De qué se habla en ese apartado de marketing? Bueno, va un poco centrado a ayudar a los psicólogos y psicólogas a dar a conocer, que se puedan dar a conocer y sobre todo que consigan pacientes barra clientes, ¿no? Como quieras. Creo que a veces sobreestimamos la capacidad que tenemos para hacer marketing. Y una vez que estudias, te metes en ese mundo, te vas dando cuenta de que el marketing no es voy a hacer tres cosas en las redes sociales y tal y ya está, ¿no? Sino que es un mundo complejo, es una ciencia social que tiene muchas investigaciones por detrás, que hay un trabajo muy grande, que requiere de muchos conocimientos. Y sobre todo, que si te vas a gastar dinero, vas a invertir, tienes que saber lo que estás haciendo. Me encontré casos de gente que se ha gastado 1.500 euros en AdWords en un mes, 1.500 en un mes, sin conseguir ningún cliente. O sea, son auténticas barbaridades. Entonces creo que hace falta también un poco de conciencia de, eh, esto es el marketing. Y un psicólogo y una psicóloga, para su negocio, pues pueden hacer esto. Existe el posicionamiento SEO, existe Google AdWords, existe Facebook Ads, existe la posibilidad del boca a boca famoso, que se lo conoce todo el mundo, ¿no? Para la gente que no está viendo, que a lo mejor no está muy familiarizada con esos términos, Ese psicólogo que invirtió 1.500 euros en AdWords, ¿qué es AdWords? Vale, AdWords es la plataforma de publicidad de Google. Cuando haces una búsqueda en Google, una búsqueda cualquiera, las primeras salidas que aparecen ponen anuncio, ¿vale? Pues para aparecer ahí, digamos que hay que pagar, hay que hacer una serie de procesos bastante complejos. Precisamente de ahí el hecho de que lo haga alguien experto, ¿no? Claro. Y tiene una gran ventaja, y es que nos permite aparecer en el mayor buscador del mundo, en los primeros puestos para una búsqueda que es relevante para nosotros, ¿vale? Claro, cuesta dinero, pero si ese dinero se aprovecha bien, podemos conseguir clientes, tal. A mí me parece una de las maneras más rápidas y eficaces de conseguirlos, por ejemplo. Hay otras, pues que duran más, son más a largo plazo, se hacen... Hay que ver también el marketing como algo que no es ni siquiera, no tiene por qué ser ni instantáneo, ni a largo plazo, puede... se mueven en un elenco diferente en base a nuestros objetivos, ¿vale? A veces, pues la idea es darse a conocer, ¿vale? Pues si te quieres dar a conocer, tendrás que aparecer en muchos sitios. Si quieres clientes, pues tu objetivo es ir a por esos clientes, nada más. No hay que... no hay que hacer esos carteles, ¿no? Que se ven muchas veces por ahí, de que tienen toda la información, calendario, imagen de fondo, teléfonos, no sé qué, cómo llama, todo el temario. Si al final tu objetivo es que te conozcan, pues haz un cartel que sea llamativo. Si tu objetivo es que te llamen, pues pon tu teléfono en grande, ¿no? Al final es una ley básica de... Claro. Entonces, bueno, nos movemos mucho en ese ámbito. Sí que es verdad que hasta ahora no lo teníamos muy potenciado a nivel de blog. Tampoco es un tema que a los psicólogos les enganche especialmente. Pero bueno, entienden que es necesario, ¿no? Vale. Pero sí que es verdad que lo trabajamos más, pues en los grupos que tenemos de Facebook, por ejemplo. Luego más a nivel personal, de asesoría, nos llaman mucho por ese tema, diseño web. O sea, a ti te llama un psicólogo, por ejemplo, y te dice... Necesito que me eches una mano porque estoy arrancando, no tengo ni idea de lo que es AdWords ni en qué invertir. Y tú lo que haces es como una labor de consultoría de vamos a ver qué es lo que tienes y dónde lo tienes y a partir de ahí te voy orientando sobre qué hacer, cómo hacer y tú mismo te puedes encargar de eso, ¿no? De hacer las campañas en AdWords o en Facebook, has dicho antes también. Sí, en realidad tenemos una labor de consultoría. Desde gente, psicólogos o psicólogas, digo, voy a decir psicólogas porque son una mayoría, la verdad. Llaman con la idea de quiero emprender y necesito ayuda, desde cero. Vale, vamos a ayudarme a montar el negocio, cómo tengo que hacer toda la parte legislativa, luego la web, luego todo lo que es el proceso. Y luego hay otra parte, que son ya más psicólogos y psicólogas, que ya tienes un negocio montado y en un momento determinado se tienen cuenta de que no está funcionando lo que están aplicando, entonces necesitan algo nuevo, digamos, probar otras cosas. Digamos que es por donde viene la mayor parte de la gente. Tema de diseño web, tal. A ver, me llama mucha atención, y vuelvo a ese tema del do-it-yourself famoso, de hazlo tú mismo. ¿Qué pensáis de hacer una web uno mismo? A ver, si tienes conocimientos de informática, de marketing y tal, bien. Si no, pues hacer una web uno mismo es como construir una casa uno mismo. Seguramente que consigues que la casa se aguante en pie, pero yo no sé si dormiría a gusto en esa casa. Sí, sobre todo porque a lo mejor estás gastando tiempo y esfuerzos en algo que no te va a servir absolutamente para nada. Es que, claro, una página web ya no es como antes, que era un sitio estático al que entrabas y había una información y ya está. Una página web es marketing, requiere una serie de conocimientos, requiere que el usuario, que se habla tanto de experiencia de usuario, tiene que hacer una serie de cosas, tiene que interactuar. O sea, entonces no vale solo poner tres artículos y a ver si me llama alguien. Mucho más complejo, requiere profesionales. Entonces, al respecto que preguntabas, nosotros trabajamos con empresas diferentes. Al principio, digamos que lo hacemos todos nosotros, pero bueno, con el fin de especializarnos, digamos que una persona no puede saberlo todo. O saberlo puede saber de muchas cosas, pero ser bueno en todo es difícil. Entonces, a este respecto fuimos buscando empresas de diferentes ámbitos, pues de Google AdWords. Tenemos gente muy buena ahora mismo, muy buenísima, que se dedica al tema de AdWords y que lo está haciendo, está llevándonos un montón de cuentas de psicólogos y genial. Entonces, al final también hacemos un poco de intermediarios. Con el diseño de web nos pasa lo mismo. Entonces, al final, funcionamos como somos psicólogos y somos especialistas en marketing. Entonces, contratamos a una persona adecuada para ese trabajo, conseguimos un precio muchísimo mejor, lógicamente, y le ofrecemos a un psicólogo o a una psicóloga algo que está revisado por psicólogos y que está revisado por gente que es profesional de ese ámbito. Claro. Entonces, al final el resultado es bastante potente. Sí, porque hay gente que se especializa en hacer webs, pero tanto le hacen una web a una carnicería como a un psicólogo como a una multinacional, a lo mejor. Y los psicólogos tenemos un conocimiento de qué cosas hay que poner en la web en función de por aquello a lo que nos van a llamar. No es, mira, te voy a hacer la web, voy a poner una pestaña de contacto y servicios, mándame un texto diciéndome lo que haces. O sea, tiene que haber algún criterio de, no, ese texto tiene que tener estas condiciones y creo que es ahí a donde vais vosotros, ¿no? Sobre todo a... Claro, a ver, pues lo que dices tú, ¿no? Una carnicería es una carnicería y una consulta de un psicólogo es una consulta de un psicólogo. La terapia, te lo digo porque había algunas webs hechas así un poco al azar y centraba mucho terapia de adultos, terapia tal, ¿no? Como un poco a REU, que se dice por aquí, ¿no? Y creo que la clave es la especialización, por ejemplo. Si estamos hablando de trastornos de ansiedad o de tratamiento de ansiedad o de intervención de ansiedad, me da igual la palabra, pues tendremos que saber qué es lo que busca esa persona, ¿no? Pues cómo se siente, empatizar con ella. Al final es como un primer contacto telefónico. Si una persona siente que tiene ansiedad, pues leer un texto donde el psicólogo o la psicóloga empatiza con él o con ella y va viendo ese texto y se va sintiendo identificado y va entendiendo los beneficios que va a tener y tal, pues seguramente que se sienta, o sea, que quiera llamar, ¿no? Que quiera pedir una cita. Claro, es que hay que ir a la mente de quien nos va a visitar, ¿no? Eso lo comentamos hace tiempo, me lo dijiste hace tiempo y fue una frase tuya que me encantó, que me dijiste que lo que uno opina que hay que poner en la web es lo menos importante, ¿no? Dijiste, lo importante no es lo que tú crees que tienes que poner en la web, sino lo que la persona que está buscando quiere encontrar en tu web, ¿no? Entonces tienes que meterte en la mente de quien te visita y ver, por ejemplo, los términos de búsqueda, ¿no? Por supuesto. Luego, claro, la gente busca, no busca, estoy mal, busca pues tengo ansiedad, ayuda, por ejemplo, o cómo tratar mi ansiedad, o cómo controlar mi ansiedad, o psicólogos en Valencia, ¿no? O famoso de psicólogos en... Sí. Entonces, a ese respecto, en las páginas creo que es muy importante poder empatizar y poder precisamente pensar en el usuario, no en lo que nosotros creemos que debe estar. Y ahí es donde creo que está el fallo habitual, ¿no? De, pues voy a escribir un texto cualquiera de lo que... Voy a hablar de la terapia cognitivo-conductual, como si eso alguien supiese lo que era. Lo buscaran, ¿no? Claro, lo buscaremos los psicólogos. Claro. Pero la gente de a pie, ¿no? Terapia cognitivo, lo dudo. Sí, sí. Y luego otra parte, ¿vale? Esta es la parte, digamos, del contenido, pero hay otra parte en la que hay que meter el marketing. Si yo pongo un texto súper guay, pero no te doy ninguna forma de actuar, lo que se llaman las llamadas a la acción, yo quiero llamar y en muchas ocasiones vi webs, ¿no? De muy bien escritas, muy buen contenido, pero digo, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo leer el texto? Te entreteniste un... Entretuviste un rato leyendo y ya está, y ya te marchas, ¿no? Es como, no, te entretuviste un rato leyendo, pero luego lo que quiero es que me llames por teléfono para pedirme cita. Entonces, hace falta meter algo de eso también, ¿no? Claro, creo que en la mente de la gente existe una idea de que el usuario entra por la portada de la web, se la lee entera, va página por página, se lee toda la web, y entonces luego dice, no, pues voy a llamar. Pero no, la realidad es muy diferente, ¿no? La realidad es que la persona entra en una página muy concreta, se lee un cacho, si no le interesa, se va. Y si no encuentra un sitio donde pulsar, o donde pedir una cita, o donde llamar, también se va. Sí, sí, sí. Pues me río porque esa es la concepción que yo tenía antes también de mi propia página web. Que decía, voy a hacer una portada súper chula, luego la gente va a entrar por aquí, se van a meter, claro, si son adultos o niños, se van a meter en adultos o niños, y luego ya me piden cita. Y luego ves un poquito las estadísticas, o los analytics, que llamáis los expertos, ¿no? Y te das cuenta que el 99% de las entradas han ido a un artículo del blog que hablaba de un tema en concreto. Y además, han entrado en ese artículo y se han marchado. No han hecho ninguna otra interacción, ¿no? Con lo cual, todo el esfuerzo de todo el resto de la página web no ha servido para mucho, ¿no? Claro, es que hay que tomarlo como lo que es, una herramienta de marketing. Entonces, si tienes un artículo, a lo mejor lo que... debemos interpretar lo que ocurre. Entonces, a lo mejor esa persona lee ese artículo y ya está. Y dice, ah, pues qué guay este artículo que escribió Fernando Pena, ¿no? Pues muy bien, vale, me voy. Lo cual no significa que sea malo. Significa que entró, lo leyó y se fue, ¿vale? Pero a lo mejor eso está ocurriendo un proceso de branding, por ejemplo, darte a conocer. Tu marca le está empezando a sonar. Entonces, cuando vea otro artículo de Fernando, volverá tal. Y llegará un día que pulsará sobre mí. A ver, ¿quién es este Fernando? Ah, pues psicólogo. Ah, pues yo creo que necesito. Entonces, empiezan lo que se llama a bajar por el embudo, ¿no? Por el funnel. Y ahí es donde empieza todo el proceso de marketing. Entonces, las webs, tendemos a hacerlas así, cuando hay que hacerlas así. La persona tiene que llegar un momento que pida cita, pero no va a ser ni instantáneo, ni lo va a hacer la primera vez, ni se va a enamorar de golpe de guau, que bien, que tal. Muy bien. Jorge, me gustaría llevar la atención hacia un tema diferente, que es la tendencia que está teniendo el mercado del marketing. Porque creo que está cambiando mucho el hecho de cómo hacer publicidad, ¿no? Desde tu conocimiento, ¿cómo ha ido evolucionando y dónde está hoy en día el peso de dónde se debe hacer un esfuerzo de marketing? Vale. Pues, mira, yo te diría que empezó con la publicidad, el marketing directo famoso, ¿no? De compra, 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 compra. Famosos Puerta Fría y todo por ahí, ¿no? Bueno, esto que se ve mucho por la calle aquí en Valencia, los que venden por la calle. Sí, de hecho, aquí en la planta de abajo hay un equipo de fuerza comercial que justo antes de que llegaras, estaban con su reunión de motivación de primera hora de la mañana, de, ¡eh, lo vamos a hacer! ¡Vamos a vender! ¡Y vamos a venderlo todo! Y es de estos, ¿no? Pues, creo que eso es un poco ya marketing viejuno, ya de los 90, de los 2000, de, pues, vamos a vender a saco, a cualquier precio, de cualquier forma. Y seguramente que tienen un gran número de ventas, ¿eh? No digo que no. Pero no creo que sea la forma en la que el usuario quiere interactuar, sobre todo cuando ya hablamos de servicios más complejos, ¿sabes? Al final, pues, dices, oye, pues, quiero unos libros, ¿no? Unas enciclopedias, pues, ¿qué más me da? No tengo ningún tipo de relación con esa enciclopedia. Pero cuando nos vamos a lo que es ahora marketing relacional, ya, cuando la relación con las personas importa, creo que hay que ir un poco más allá. Y entender que los usuarios, pues, antes eran, no tenían un conocimiento sobre el entorno, sobre el mercado, sobre nada, simplemente eran meros, bueno, los anuncios de la tele se veían, ¿no? Compras, ya está. Pero ahora son usuarios proactivos. En el sentido de que investigan, vas en Google, miras 5.000, o sea, la gente se mira a hoteles, una cantidad de hoteles y de vuelos para escoger, que flipas. ¿Sabes? Ya no aceptan lo primero que hay. Entonces creo que el marketing directo, pues, bueno, funciona en ciertos entornos, pero para servicios personalizados y tal, como es la psicología y demás, yo no lo recomendaría. Creo que se está yendo todo hacia lo que es el inbound marketing, que es marketing, digamos, que es infricción. Es todo más... Va ocurriendo, ¿no? Digamos, pues, desde que tú conoces, como si fuera una relación personal, pues, cuando conoces a alguien, el primer día no le dices, oye, vente a mi casa y somos amigos, o vámonos de viaje, ¿no? Juntos, por el mundo. A mí me resultaría raro, yo diría que no de primeras, ¿no? Pero, pues, si vas conociendo a alguien, pues, vas hablando, tal, te vas cayendo bien. Oye, ¿y si quedamos un día para tomar una cerveza? Pues, sí, tal, sales, no sé qué, te vas conociendo, hablas, un día ya compartes ciertas intimidades, oye, que estoy jodido por este tema, no sé qué, y de tal, y llega un día, pues, oye, ¿y si nos vamos de viaje por ahí de colegas, tal? O de pareja, o de... Al final, al final la persona te dice, pues, sí, tiene sus tiempos, algunos son más rápidos, otros van más lentos, y a los pacientes o a los clientes les pasa igual. Pues, desde el momento en el que te conocen, como psicólogo o como psicóloga, hasta que van a tu consulta, pueden pasar días o pueden pasar meses. Te tienen ahí en el tintero y saben que estás ahí, y ahora mismo, pues, por... no tienen dinero, no es el momento para ir, tienen mucha carga de trabajo, no están muy decididos aún, necesitan más información. Entonces, el inbox marketing soluciona todo este problema y va llevando al paciente o al cliente por ese embudo, lo va bajando hacia la venta, despacito y sin... y sin un acto de marketing. Simplemente lo va llevando por el camino que quiere. No hay lo que es un push, ¿no? Sino que se llama pull, que es como que lo va... lo va llevando. Sí. Es interesante lo que dices porque también se corresponde con mi experiencia, porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar me pasaba algo curioso, que es que yo ofrecía charlas y talleres también para darme a conocer, para dar a conocer la consulta, porque, bueno, yo igual que tú vengo de Galicia y no me conocía absolutamente nadie aquí. Y lo que me pasaba es que la gente me pedía cita al cabo de un año de haber dado yo el taller. Entonces, claro, el taller lo daba con esa intención de decir yo voy a dar un taller para que a ver si así tengo suerte y al cabo de 15 días o un mes la gente ya me pide cita y aumento mi cartera de pacientes, ¿no? Pero los resultados es que tienes que hacer lo que llamaste un marketing relacional, ¿no? Estar más ahí, estar más disponible y que la relación vaya poco a poco, ¿no? Claro. Es que hay que entender también el momento de las personas. Si tú te das a conocer, la gente lo único que va a hacer es conocerte. Y ese es tu objetivo. Vale, pues que me conozca más gente, ¿no? Tengo más alcance. Claro. Pero eso no significa que vayan a comprar nada, ¿no? Vale. Al final, simplemente, pongo el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola solo hace marca. Ya está. Saca su Coca-Cola y es recuerdo y recuerdo. No te dice compra, compra, ¿no? No hace falta. Tú llegas un momento al supermercado y compras a Coca-Cola. Otra gente, pues ya lo que necesitas es, oye, ¿quiere un psicólogo? Entonces, para ese tipo de acciones no vale dar una charla. No te va a funcionar. Para ese tipo de acciones deberías hacer AdWords, por ejemplo. Porque ya va, esa persona ya va a buscar un psicólogo y ahí tú puedes aparecer también. Si lo que quieres es, imagínate, pues conseguir que alguien se descargue un e-book, ¿vale? Pues lo que pondría sería, pues descárgate mi e-book. Claro. Entonces, si quieres cita, pues pide cita. Entonces, ahí quizás el problema de las charlas estaba en que es un paso muy previo. Me voy a dar a conocer. Correcto. Y hasta que la gente decide comprar, pues pasa un tiempo. Y encima, si no le estás friccionando nada, si no es nada de venta directa, pues seguirá tomando su decisión poco a poco. El inbound marketing precisamente ayuda a esa persona a tomar esa decisión más rápido y de una forma más escalonada. Muy bien. Hoy en día tiene mucho peso también dos cosas de las que me gustaría conocer tu opinión. que son, por una parte, los directorios de psicólogos. Hay un conjunto de directorios en donde nos dicen a los psicólogos pagad por estar conmigo, yo os listo aquí en una lista de psicólogos y eso va a hacer que os vaya muy bien y muchos psicólogos que están empezando, pues probablemente estén tentados a meterse en uno o en otro, pero tendrán la duda de, me meto o no me meto, porque me están pidiendo una pasta y no sé muy bien si me va a compensar. Y el otro tema del que me gustaría también escuchar tu opinión son las redes sociales. Es decir, en qué medida un psicólogo es bueno o no que tenga Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y que haga algunas cosas en esas redes sociales. Vale. Si te parece, empiezo por la segunda y luego te respondo lo de los directorios. Redes sociales, creo que sí, que es una buena opción, principalmente porque Facebook tiene 2.000 millones de usuarios. En 2.000 millones de usuarios seguramente que algunos eran de tu zona, de tu barrio, de tu ciudad, ¿no? Sí. Es fácil. Así a todo, vuelvo a la misma idea. Hay que saber cómo usarlos, ¿no? Poner todos los días este es mi servicio, te lo vengo a ofrecer, la gente no lo acepta bien. Porque pensamos que yo creo que tenemos la conciencia también en esto, de como en la página web, ¿no? Que entraban desde el principio y van hasta el final, en que Facebook da igual lo que ponga, que va a llegar a todo el mundo. Es más, tengo visto mensajes de para toda la gente si conozco un pedagogo, ¿qué tal? Y yo digo, pero, o sea, ¿qué crees que va a pasar? Que va a haber una expansión de ese mensaje por todo Facebook y se van a llamar gente y tal. Y al final, pues que lo verán una persona, dos, por eso no llegas, ¿no? Hay que saber usarlas, tienen su uso y de nuevo vuelve a lo mismo de los objetivos, ¿no? Que al final te lo resumiría en cuatro, ¿vale? Que es marca, o sea, que te conozcan, que te, digamos, que te visiten, ¿no? Que entren a tu web, que tengas tráfico, que hagan una acción, más o menos pedir un presupuesto o algo así, o que haga una venta, ¿no? Entonces, en función de ese objetivo, pues, se establece una estrategia. Entonces, las redes sociales cumplen más bien el objetivo los dos primeros, darse a conocer, comunicar, y, bueno, quizás si me apuras un poco, pues, conseguir un poco de tráfico web, a lo mejor, pero, no creo que sea una buena estrategia apostar por las redes sociales como fricción, ¿no? Para eso está la publicidad en esas redes sociales, que cumple esa función precisamente, que es, pum, impactar. Te permite llegar al público concreto que tú quieres, y sí que puedes decir, necesito pedagogos, y pum, enfoco al público pedagogos. Vale, entonces lo puedes segmentar y puedes hacer una serie de cosas, cuesta dinero ya, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, lo veo como una buena herramienta, pero tampoco hace falta ni estar en todas las redes sociales, ni tener 5.000 millones de usuarios en todas las redes sociales. Yo apostaría más por dominar una, o si me apuras dos, y ahora... O sea, dirías, céntrate, focaliza tu esfuerzo. Domina una muy bien, o dos, y, es que sí, es que es imposible. No sé que tengas un community manager que te gestione todo, todos los días, actualizar cuatro redes, contactar, o sea, comentar, perdón, escribir mensajes sería inviable. Claro, yo creo que eso que has comentado también se pierde un poquito, los psicólogos y psicólogas no somos muy conscientes de esto, ¿no? que las redes sociales son para generar una comunidad comunicativa. Yo he visto mucha gente que tiene un perfil sanitario con consulta que lo que hace es poner frases o fotos bonitas, a lo mejor algo así más genérico, pero que no comentan los comentarios que hace la gente debajo de esas frases o que no interactúan con su audiencia, ¿no? Y a mí me da la sensación de que el uso de las redes sociales es para generar una red social, ¿no? No para que seas como una pancarta de ti hacia el mundo, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, mire, yendo un poco hacia el pasado cuando tenía consultas y que es verdad que, bueno, bastante más inexperto en este tema que ahora, era mucho marketing directo en este sentido, De pues, estos son mis servicios y todo el día, pum, 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 pum. Sí, es verdad, hay gente que te responde, pero te das cuenta cuando vas viendo las estadísticas que sí tengo un montón de likes o de no sé qué en mi página de Facebook, ¿no? Pero luego vas viendo los likes de cada publicación o los comentarios o las veces compartido y es donde te llevas el chasco, de verdad, ¿no? Porque a la gente no le interesa. Es verdad que habrá alguna gente que clique y tal, pero no estás generando lo que le llaman el engagement famoso, ¿no? Que es conectar con la gente. La gente quiere, las redes sociales son para eso, para crear una comunidad y para estar con gente. Tú imagínate que estamos en una cafetería, hablando, ¿vale? Quedamos varias personas y nos ponemos a hablar de un tema y de repente cada cinco minutos o cada diez segundos, mejor, si me apuras, publicidad, ¿no? Entre nuestras conversaciones aparece ahí un pan, un panel publicitario. Tío, y en algún momento que dirás, tío, estoy aquí hablando, no puedo ni hablar, ¿no? O compra tal o que todo el mundo que estuviera en esa mesa diciendo, pues yo soy psicólogo y quiero venderte esto y no... A ver, joder, habla un poco, ¿no? Deja de vender, ¿no? Claro. Y si lo viéramos así, a lo mejor entenderíamos que el uso de las redes sociales es al contrario, es para hablar, comunicar y llegado a un punto la gente te preguntará, ¿pero a qué te dedicas? ¿Y tal? ¿Y qué haces? Ah, pues soy psicólogo, tal. Pues mira, justo tengo un primo, una vecina, tal. Oye, déjame tu tarjeta. Y ya está. Muy bien. Y comprobado fue que, bueno, cuando empezamos el proyecto de Saiki, la estrategia comunicativa en redes sociales fue un cambio brutal con respecto al pasado. Fue comunicación pura y dura, nada más. No hacemos ningún tipo de publicidad de nuestros servicios, no friccionamos nada y entonces la gente acaba llamando, eso me sorprendió un montón y acaba llamando por un proceso básico de todo el día te estoy contando los temas de los que sé, que me preocupan, que seguramente que a ti también te preocupen, conectamos y al final, oye, parece que sabes de esto, ¿es verdad? Sí, pues está, ayúdame. Es mucho más... Fenomenal. Y luego, claro, vas viendo los likes, vas viendo los comentarios y las veces compartido y dices, vale, aquí hay un cambio sustancial. Fenomenal. Y si volvemos al tema de los directorios, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de los directorios? Soy un poco ambiguo con ese tema, es que... te diría que es una buena opción y una mala opción a la vez. Buena opción porque en muchas ocasiones pues sin tener una página web, sin saber mucho de marketing, te puede dar una buena... puede ser una buena herramienta para darte a conocer, para promocionarte, incluso para tener un pequeño espacio web para pedir cita, bueno, brindan ciertas opciones, ¿no? Algunos directorios mejor que otros, también te lo digo, ¿eh? No hablo de todos, hablo de algunos en concreto. Por otra parte, creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Me cojo un directorio de estos, estoy ahí, ya se acabó, ya no me hago nada más, ya me despreocupo, como me lo hace todo, ¿no? Claro, el problema es que dependes para toda la vida de eso. Entonces, ese directorio está... O sea, te puede apretar lo que quieras, un día te dice 60 euros al mes, otro día 100, y de repente, si le da la gana, ahora si quisieran, podrían subirlo a 200 euros y no tendría dudas de que lo siguieran consiguiendo. Seguramente que por la desinformación, a mí eso que más me preocupa, el marketing no puede estar basado en un solo canal, porque si ese canal falla, imaginamos que uno de estos directorios un día se cae. Claro. O durante un mes, ¿qué haces? Está jodido, no tienes pacientes. Sí, es como invertir al 100% en Google, ¿no? En los Google AdWords, dices, bueno, y si Google AdWords resulta que no es donde están tus posibles clientes, ¿qué es lo que haces? Si nos ponemos en pueblos muy pequeños, por ejemplo, Google AdWords no es práctico. La gente no suele buscar por ahí. Entonces, tienes que combinar. Sí que es verdad que hay que empezar por un sitio, sobre todo si tu presupuesto es mínimo. Entonces empiezas, vale, pues para ti AdWords, para ti directorios, para tal, pero tienes que pensar que cada vez vas a tener que invertir más y en más sitios. Porque al final también es la conciencia de, bueno, pero es que esto lo voy a tener que pagar toda la vida. No sé, claro, igual que autónomos, igual que tú, pero es que es un negocio y creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que es como un juego. Soy psicólogo, me voy a montar mi consulta, pero me quiero gastar cero euros al mes y ganar cinco mil. Ya, ¿y yo? pero eso no existe, ¿no? Entonces la publicidad es un gasto más y es lo que pues también nos trae pacientes y eso del boca a boca está muy bien, pero el boca a boca es pues una pequeña parte de todo ese marketing que funciona muy bien y que si te lo montas bien te traerá un volumen grande, pero no se puede vivir solo de eso. Perfecto, muy bien. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por haber compartido un ratito conmigo. Vamos a dedicar los últimos segundos a decirle a la gente que nos está viendo en Facebook cómo te pueden encontrar, cómo pueden ponerse en contacto contigo, si son psicólogos o psicólogas que estén arrancando y quieran contratar tus servicios incluso o investigar un poco más sobre lo que haces o incluso si son psicólogos que ya llevan tiempo y quieren apostar un poco más por darle un empuje publicitario a su consulta, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo y encontrarte? Vale, pues en principio saiki.psiky.es o en consultas arroba saiki.es mediante email o si no en las redes sociales también buscando saiki, bueno, yo creo que es un nombre fácil y fácil de recordar en el blog hay mucha información al respecto que puede ayudar, nos pueden escribir por mensaje, nos podéis, incluso me dirijo ya, nos podéis entrar en la web, escribirnos por mensaje, por email, vale, tenemos varias vías y bueno, tanto si están en ese momento de empezar a montar un proyecto o simplemente necesitan orientación o conseguir más pacientes o ahora con el tema de formación también, vale, que es nuestro, aprovecho para decir que es el proyecto nuevo que estamos preparando de formación para psicólogos exclusivamente, pues en todo ese ámbito podemos ayudaros y bueno, de hecho, hasta que hagamos el trabajo asesoramos de, digamos, no gratuito, vale, pero sí que no tenemos ningún problema en responder a preguntas y ayudar en esos pequeños detalles que surgen en el día a día que para eso estamos. y nada, Fer, pues eso, muchas gracias a ti por la invitación, la verdad es que fue un rato muy agradable, muy divertido y nada, aquí estoy para lo que necesites. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, a ti.